Trabajadores de ICABE rechazaron que extranjeros estén desplazando a la mano de obra local en los trabajos de ampliación del puerto de Veracruz y pidieron a los maniobristas y sus familiares no desestabilizar con sus peticiones de empleo. Juan Delfín Díaz, secretario general estatal de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz, aclaró que el gobierno no puede intervenir obligando a una empresa privada a contratar a determinadas personas. Además, desmintió que chinos se encuentren laborando en el recinto portuario. Y lo que queremos es que no vengan a desestabilizar, que no confundan. Si estamos hablando de que dicen que es que están desplazando, no es cierto, no tenemos ningún chino trabajando. ¿Mande? Mira, el origen de ellos es que quieren que les den trabajo y que les den la contratación, pero ya hay un contrato firmado desde hace veintitantos años. Afirmó que existe estabilidad interna y no merita cambio de sindicato. Son cerca de 500 trabajadores en ICABE, más los que elaboran en otras áreas de carga y descarga. El que pida la intervención del gobierno estatal y federal para entrar en una empresa donde ya tenemos un contrato, bueno, en primer lugar no puede meterse el gobierno porque ya hay un contrato reconocido ante la Secretaría del Trabajo, ante todas las entidades y autoridades. Entonces, por ese lado, pues nosotros no estaríamos de acuerdo que el gobierno prácticamente meta a 100 de afuera para sacar a 100 de adentro. Insistió en que el gobierno no puede forzar a abrir plazas. Por ello defenderán sus derechos laborales. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Boga Reyes. 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 Boga Reyes.